Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a un hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Y dieron contra aquella casa Pero no se cayó Porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a un hombre imprudente Que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Tieron contra aquella casa Y la arrasaron completamente Palabra del Señor Comentario al Evangelio Prudentes o necios La vida no es cuestión de buena o mala suerte Tampoco de tener o no problemas Es una cuestión de cimientos O como dice el Evangelio De escuchar y poner en práctica los valores Hay que reconocer en primer lugar Que hay dos modos de vivir Por un lado Siendo prudentes Es decir Estando a la altura De lo que exige vivir dignamente Estar en búsqueda De lo bueno Por otro Siendo Insensatos Sin ningún esfuerzo O exigencia En segundo lugar El Evangelio aclara Que elegir una u otra manera De ser en la vida No significa No tener dificultades De hecho A ambas casas A la edificada sobre roca Y a la edificada sobre arena Les llegan los mismos desastres La diferencia está en el final Aunque ambos tipos de personas Tienen los mismos problemas No necesariamente Tienen el mismo desenlace Podemos sumar a esto Que a raíz de ciertos Descubrimientos arqueológicos Se ha visto que Algunas casas de zonas Rurales de Palestina En tiempos de Jesús Estaban construidas Muy juntas Y que la casa que se derrumba Pudo ser causa De la ruina de otra Vale la pena poner en práctica Los valores Que nos propone El Evangelio Especialmente Lo relacionado Con el Sermón del Monte Ciertamente Esto ayudará A que no tengamos Desgracias definitivas ¿Qué podemos hacer Para tener Cimientos firmes Que nos eviten Ruinas definitivas Y no provocar daños A quienes Viven con nosotros? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com Gracias.